JJ y televidentes de CNC Noticias, esta semana es muy especial, se están celebrando 127 años de la Policía Nacional y queremos rendirles en CNC Noticias un homenaje a esos hombres y a esas mujeres que se han colocado el uniforme verde oliva para defender no solamente la institución sino también la patria y para dar una interacción con la comunidad de una manera muy especial que cada año se ha ido transformando. Tenemos como invitado especial al coronel Olesqueño Flores, él es el director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, bienvenido a esta información. Gracias, son ustedes muy amables y bienvenidos a esta su casa. Bueno, cuéntenos un poco de usted, coronel, porque detrás del policía, detrás del uniformado, pues hay toda una historia. Primero que todo, ¿cómo nació ese deseo de ser policía? Bueno, nosotros, yo tomé la decisión de entrar a la escuela, en verdad fue una decisión un poco más de suerte que otra cosa. Digamos que en mis principios yo quería y me había preparado para poder estudiar medicina, pero cuando llegó el momento de la entrega del ICFEX, pues a mí me entregaron mi resultado y el resultado pues fue para nada el esperado. Yo fui el mejor ICFEX de Norte de Santander en el año 94. Entonces, llegó la carta por parte de la Universidad Nacional, donde pues se daba apertura al cubo para la medicina, pero yo lateralmente había hecho también el proceso de selección a la policía, yo soy hijo de oficial de la policía. Mi padre llegó al grado de mayor, él murió cuando yo tenía 12 años, murió de cáncer. Y pues digamos que no estaba muy arraigado en mí ese hecho. Y eso es bueno reconocerlo en el sentido de que somos seres humanos. Uno no puede decir a rajatabla que uno está convencido hasta que las circunstancias de vida no están al lado de uno. Entonces llegaron las dos cartas, yo había hecho el proceso a la escuela en el Santander y el proceso pues de la Nacional que se dio por el ICFEX. Entonces llegaron las dos cartas y en las dos cartas pues ya mi madre me dijo Hijo, la decisión es suya. Usted sabe que no estoy muy convencida de que se vaya para la policía. Estamos hablando del año 93. Recién Pablo Escobar había sido muerto por parte de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y la nación colombiana estaba aún muy convulsa. Sin embargo, tomé la decisión. Bueno, entré el 23 de enero de 1995 a la Escuela General Santander, más con dudas que con certezas. Y pues afortunadamente hoy, después de 24 años casi de carrera policial, puedo decir no solamente que no me equivoqué, sino que definitivamente me enamoré de la institución policial, de la labor social, de poder ayudarle a los demás. Y eso es lo que a uno lo motiva día a día. Ya en esta antigüedad, con el grado que yo tengo, pues ya no nos motivan ni temas económicos, ni el querer llegar a una asignación de retiro, porque ya por ahí pasamos hace mucho tiempo. Lo motiva a uno es el enamoramiento por la institución, el querer ayudar a la policía y a la gente. Colombia es un país que necesita mucha ayuda, pero no ayuda de darle cosas a la gente, perdónenme la expresión si es así, no de limosnearle a la gente, sino de educar a la gente, de darle a la gente herramientas para que las personas salgan adelante por sí mismas y sean un aporte social al país. Y en eso estamos convencidos. Y pues bueno, ya son 23, 24 años de haber ingresado a la escuela y ayer, 5 de noviembre, cumplí 21 años de haberme graduado como oficial de la policía. Bueno, son muchas anécdotas, me imagino, en esa gran trayectoria suya, ¿qué es lo más bonito que recuerda de ser policía? Bueno, lo más bonito se cruza también con lo más trágico, porque yo he trabajado en departamentos como Norte de Santander, como Urabá, estuve en Barranquilla y en otros lugares del país. Cuando el primer gobierno del presidente Uribe, se abrieron las fases en los municipios donde no había policía, porque la guerrilla los había sacado a sangre y fuego de los lugares. Entonces me correspondió ir al departamento de policía de Nariño, un municipio que se llama La Llanada. Es un municipio que en ese momento, yo vine a esta escuela de Simón Bolívar a recoger a mis 35 auxiliares que se iban conmigo, 35 auxiliares, 4 suboficiales y el que les habla. En ese tiempo el municipio ni siquiera aparecía en el mapa. Recién tenía 10 años de haber dejado de hacer corregimiento y se había convertido en un municipio. Y digo que fue triste y al mismo tiempo el momento más alegre, porque en La Llanada nos tocó muy duro, nosotros tuvimos que aguantarle mucho fuego al Frente 29 y a la compañía especial Mariscal Sucre, que eran de las FARC. Allí yo perdí a dos auxiliares en el primer asalto, en el segundo asalto. A mí se me mata la subintendente en ese momento, ascendida póstumamente, intendente Maritza Bonilla, la cual en la escuela de mujeres de la ciudad de Fusaja Sucre lleva el nombre de ella, Maritza Bonilla Ruiz. Yo la pierdo a ella cuando ella trata de desactivar un explosivo que había dejado de abandonar a la guerrilla ahí en la estación. Entonces fueron momentos muy duros. Pero el momento más alegre llega cuando yo siendo mayor, ya antiguo, fuimos a hacer la división administrativa de la Policía Metropolitana de Pasto y el Departamento de Policía de Nariño. Y estaba en el aeropuerto de Chachauí, muy sentado, muy tranquilo, esperando a regresar a Bogotá, cuando entró un grupo con unos 15 o 20 muchachos, de 12 a 20 años tenía. Pasaron enfrente de mí una vez, después pasaron nuevamente, pasaron una tercera vez y me miraban, pero no decían nada, hasta que se le acercaron a uno de los policías que venían conmigo a preguntar que si yo era el Teniente Flores. El muchacho les dijo, no, eres el Mayor Flores. Se me acercaron ya, nosotros venimos de la llanada, lo recordamos con mucho cariño, me abrazaron y fue un momento muy especial porque el momento especial para el policía no está sino en el gracias, en el gracias de la gente. No es otra cosa lo que el policía busca, el policía no busca ni reconocimientos económicos, ni temas de carácter político, nada de esas cosas. El policía solamente busca ese gracias sincero y ese día yo lo tuve. Claro, hay otros momentos felices al interior y al exterior de mi familia, aquí conocí a mi esposa, la conocí allá en la llanada, ella es de pasto, mis hijos los he tenido aquí en la policía, viven aquí conmigo en la escuela. Esas son cosas que uno no tiene con qué pagar, la policía no es una forma de trabajo, no es un empleo, es un estilo de vida y la policía para nosotros es como una mamá que nos engendró en las escuelas, tiene un parto y nos permite nacer cuando nos graduamos y de ahí nos va educando, nos va llevando, nos permite conocer lugares del país, nos permite tener a nuestras familias, vivir en sus instalaciones, tener reconocimiento gracias a la policía. La institución es una institución absolutamente maravillosa. Qué bonito todo lo que usted nos cuenta, coronel, y con respecto a precisamente a todo lo que usted ha vivido, que le tocó enfrentamientos con la guerrilla, ¿cómo ve ahora al país con estos acuerdos de paz, con toda la transformación que ha venido con el tema del postconflicto y hacia donde se quiere proyectar, pues obviamente, el gobierno para brindarle esa paz y esa estabilidad a nuestro país? Sí, definitivamente la paz es un sueño, cuando yo, desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 41 años hoy, yo creo que desde hace unos 36 años, yo he conocido a Colombia en guerra, en guerra contra los carteles, primero el cartel de Medellín, después el cartel de Cali, después las guerrillas se fortalecieron, yo conocí el M-19, cuando se tomaron el Palacio de Justicia, yo estaba en Bogotá, a tres cuadras del Palacio de Justicia, en frente de la biblioteca Luis Ángel Arango, donde vivía una familiar de mi papá, y nosotros escuchamos y vimos los cañonazos de los tanques de guerra. Hoy día hablar de Colombia en un proceso de postconflicto es fenomenal. ¿Qué pasa? Que no hay paz perfecta, porque la paz es hecha por los seres humanos, y frente a eso, nosotros como comunidad, como sociedad, tenemos que entender que falta todavía mucho, falta reconocimiento a las víctimas, falta que algunas personas que ejercieron la violencia, respondan ante la justicia, falta que haya mayor inversión desde el ámbito social, educativo, falta muchas cosas todavía para que la paz que soñamos, esa Suiza que tenemos en la cabeza, sea Colombia, pasarán perfectamente 15, 20 años, hoy día El Salvador, Honduras, Guatemala, todavía están en proceso, de unas guerras que se acabaron hace más de 25 años, la guerra prosandinista, y todas las guerras que se dieron en el continente centroamericano, aún todavía están en proceso, pero sin lugar a dudas, esto es maravilloso, o sea, ya uno tener la oportunidad de ir a lugares donde antes no era posible, aquí mismo en Tuluá ir hasta Picacho era todo un rato, nosotros estando aquí fuimos con los auxiliares, y con unas medidas de seguridad y un tema, y lo mismo pasaba en Bogotá, usted pasar de la calera, o pretender llegar a Fusagasugá era todo una proeza, entonces nosotros tenemos que entender que la paz está en proceso, que la paz primigenia es silenciar los fusiles, pero de ahí faltan muchas cosas, todavía faltan temas como los grupos armados ilegales que se conforman después de las pacificaciones, todavía faltan temas de reinserción, en fin, falta mucho, y el problema de un proceso de paz es que cuesta, pero vale la pena, vale la pena, mire, si usted compara hoy día, la cantidad de extranjeros que venían, hace 10 años a Colombia, la cantidad de extranjeros que hoy el país recibe, el volumen lo quintuplica, nosotros pasamos de 800 mil extranjeros en 2011, en 2010, a hoy está recibiendo casi 5 millones de extranjeros, eso es dinero para el país, aquí nos falta seguir educando a la gente, nosotros no podemos permitir que cosas como lo que pasan en Cartagena, se sigan presentando, que le cobren a la gente en exceso, pero estamos por buen camino, yo creo que vamos por buen camino. Bueno, usted decía algo muy bonito ahora, y era el tema que para el policía lo importante es las gracias, veía precisamente el video de los 127 años que sacó la policía, muy bonito, donde precisamente se hace alusión a eso, a que la gente le dice gracias a su policía. Sí, lo que pasa es que es bueno que todos sepamos que nosotros como policía somos ciudadanos, igual que cualquiera de nuestros congéneres, nuestros policías y nosotros de dónde venimos, de la comunidad, yo salí de un barrio muy sencillo en Cúcuta, nosotros somos de una extracción muy humilde, mi padre cuando murió pues lamentablemente nosotros quedamos en una situación económica muy precaria, y yo vengo de un barrio muy sencillo que se llama Prados del Norte en Cúcuta, donde la gente aguanta hambre, donde pasamos dificultades de vez en cuando, pero gracias al tesón, al empuje, al arraigo de mi mamá pudimos salir adelante, pudimos, hablo ella y yo porque yo soy hijo único, mi madre que en paz descanse ya también hace cinco años murió, yo ya me quedé solo por el lado de papá y mamá, y venimos de la misma comunidad que nos toca ir a atender, entonces uno aspira primero que la gente entienda que somos seres humanos como cualquier, nos da hambre, nos da frío, nos da sueño, también nos da calor, tenemos dificultades económicas, a veces de familia, de hogar, y sin embargo uno a veces le toca, perdónenme la comparación, adoptar la posición del payaso, es decir, nos toca estar contentos siempre para atender a la gente, y eso a veces no es fácil, entonces cuando usted recibe ese gracias sincero y honesto, todas las profesiones que son de servicio, el sacerdocio, la medicina, el servicio de policía, algunas otras labores que tienen que ver directamente con la comunidad, el psicólogo, pero lo que aspira es, ese gracias porque uno sabe que ese gracias, uno, viene realmente dado por la gente, por la persona, dos, no es fingido, muchas veces el ciudadano no le exige, mucho y así debe ser, entonces cuando hay esas gracias es porque se sintió satisfecho, y tres, es el pago por una labor única, porque muchas veces puede ser la atención de un caso sencillo de policía, pero las gracias también puede ser porque el policía ofrendó su vida para salvar a esas personas, o para salvar a esa comunidad, o para no permitir que se violaran derechos o libertades. Qué bonito eso que usted nos dice, coronel. Bueno, y con respecto a la celebración ya de los 127 años, ¿qué actividad se tiene aquí en la escuela para esta semana? Bueno, pues empezamos ayer con todo y lluvia, con el zumbatón, hicimos la actividad aquí al frente de la 14 en el patinódromo, muy bonito, ya el día de mañana tenemos las condecoraciones del personal de Valle y de la metropolitana de Cali, esa es una forma en la cual la institución y las organizaciones y las instituciones del departamento y de la ciudad de Cali le agradecen al policía esa función, volvemos a ir en torno a esas gracias, entonces son gracias dadas a través de una joya, de una condecoración que tiene una significancia enorme, tiene una significancia enorme porque hacen del ejercicio de policía un tema meritorio, las condecoraciones es lo que uno tiene para cuando uno esté viejo mostrarle a sus hijos, a sus nietos, poderle contar a ellos qué fue, por qué se las dieron, por ejemplo, cuando yo le cuento a mis hijos y les muestro la medalla, el valor siempre tenemos que volver a hablar de la allanada, cierto, o la condecoración que tengo de San José de Cúcuta, entonces viene el disparo que me pegaron en la pierna izquierda cuando era subteniente, bueno, siempre cada joya tiene una historia, entonces mañana lo que vamos a entregar son esos galardones, hasta ahora está confirmada la presencia de la señora gobernadora del departamento del Valle, la doctora Ediliana Francisca Toro, y del comandante de la región número 4, el señor comandante de la metropolitana de Cali, el señor comandante del departamento de policía Valle, entonces va a ser una fiesta muy bonita, que vamos a tener aquí en honor a nuestros policías, el día hoy, al mediodía, el día 6, tenemos un almuerzo de compañeros aquí con nuestros estudiantes, vamos a explicarle a ellos por qué es importante este almuerzo, su primer aniversario institucional aquí, también recibimos por primera vez a nuestros auxiliares, de este último cohorte que entran de noviembre a enero, con ellos lo tenemos a la una de la tarde, el día 8, tenemos el almuerzo de compañeros con el personal profesional, es momento para celebrar, aquí a veces es paradójico, pero a nosotros mismos nos toca auto celebrarnos el cumpleaños, pero eso es lo bonito de la institución, que permite que uno pueda reconocerle a las personas esto, y el día 9 tenemos nuestra noche azul, es una cena de gala, donde los policías portamos nuestro uniforme de gala, en función y en labor de reconocer a la policía, en sus 127 años, y el día de mañana en la tarde también tenemos nuestra misa, en acción de gracias, porque a Dios Todopoderoso hay que agradecerle, que nos ha permitido sabiduría, entendimiento para estar en esta institución, y nos ha permitido que la policía tenga como pocas instituciones y empresas en Colombia, 127 años de existencia. Claro, Dios y patria, y con respecto a los estudiantes, justamente usted que es director de la Escuela de Policía Simón Bolívar aquí en Tuluá, ¿qué mensaje les quiere dejar a ellos y también para los padres, para conocer que esta es una institución llamada también la mejor empresa del Estado, y que tiene mucho futuro para ellos? Sí, a los padres decirles gracias, gracias porque ustedes han creído en un proyecto, en un proyecto educativo que busca buscar profesionales a sus muchachos, a sus estudiantes, volverlos profesionales de policía, y ponerlos al servicio de la comunidad, y al servicio de la seguridad ciudadana. Sin ustedes sería imposible que sus hijos estuvieran aquí, gracias por el apoyo que les dan, gracias por el consejo, por la palabra oportuna, por esa voz de aliento a sus hijos, eso nosotros no tenemos cómo pagarlo. A los estudiantes decirles gracias, gracias por hacer parte de esta familia policial. La policía es un sistema complejo, es un sistema que está compuesto por órganos, por células, las células somos nosotros, cada uno de nosotros, y hay células jóvenes que están entrando al sistema, como son los estudiantes, unas ya mayores, como nosotros que ya tenemos un recorrido, otras que ya salen del sistema, se pensionan, o fallecen, y terminan saliendo de ese organismo. La unión de esas células forman un órgano, y la unión de los órganos, este sistema vivo que se llama Policía Nacional. Entonces, a nuestros estudiantes, gracias por ser esas células nuevas, sigan adelante con sus sueños, no permitan que los obstáculos de la vida, les impidan creer. Todos debemos soñar, aquí hay que creer, cuando uno cree, tiene la posibilidad de salir adelante en la vida, y cuando uno sale adelante en la vida, puede ser útil para la sociedad, para su familia, puede ejercer una profesión con cariño, con respeto. Entonces, a todos y a la comunidad general decirles, esta es su universidad, la Escuela de Policía Simón Bolívar, tiene las puertas abiertas para todo aquel que sueñe con ser policía. Como lo dije al principio, no necesariamente uno tiene que estar enamorado de la vocación, pero se puede conocer la vocación. Esto es como un noviazgo, uno primero conoce a la joven, después si hay un gusto, habla con ella, y si se gustan, pues hace un noviazgo, y termina uno casándose. Aquí vamos a tener un matrimonio con esta esposa, se llama Policía Nacional, que es tan exigente, pero tan buena, en febrero con nuestros estudiantes. Yo me casé con la policía hace 21 años, los cumplí ayer, y en ese conocimiento y en ese gusto duramos tres años. O sea, llevo 24 años con esta novia, a la cual quiero tanto. Entonces, a la comunidad muchas gracias, y crean que esta también es una oportunidad, no solamente de servir, sino de profesionalizarse y de crecer como personas. Bueno, coronel, y también aquí en CNC Noticias, pues aprovechando que lo tenemos, queremos decirle gracias también a la Policía Nacional, gracias a la Escuela de Policía Simón Bolívar, porque sabemos el gran baluarte que es para nuestra ciudad, para la región y para el país. Y también gracias por atendernos en esta entrevista. Nosotros ustedes muy amables, estamos siempre muy abiertos a la comunidad, a los medios, a que nos sigan conociendo. Aquí el maridaje, comunidad policía, requiere un punto de inflexión, y es que nos conozcamos. Tenemos que seguirnos conociendo a través de ustedes, los medios que nos han ayudado tanto en estos dos meses que ya cumplí también aquí en la ciudad de Tuluá. Gracias y un abrazo fraterno a todos, a nuestros ciudadanos de Tuluá y de los municipios cercanos a esta ciudad-región, a las autoridades, a los medios de comunicación y en general a las personas que creen en su policía. Gracias por darnos la oportunidad de ayudarles, de servirles, y ojalá sean otros 127 años de aquí en adelante de gloriosa existencia para esta institución. Muchísimas gracias de nuevo para el coronel Oleskenio Flores, quien es el comanda, el director, ¿no? El director de la Escuela de Policía de Simón Borio. Antes de irme, ¿Oleskenio es un nombre de dónde? Es un nombre ruso, es un nombre, mi padre era muy amigo de la lectura de Fior Dostoyevsky, entonces allí había un nombre parecido y lo fueron componiendo, hicieron una composición musical muy sonora que se llama Oleskenio, es un nombre bastante extraño. Si ustedes me buscan en Google, solamente soy yo el que tiene ese nombre. Uy, sin tocayo. Soy sin tocayo, y pues empecé a ponérselo a mi segundo hijo, pero en la casa no me dejaron. Pusieron el rito en el cielo. No me dejaron, entonces esa es la casa de los Alejandros, mi hijo mayor se llama Gabriel Alejandro y mi hijo menor Alejandro Enrique, yo me llamo Oleskenio Enrique, Oleskenio en esa composición, Enrique en honor a mi papá, entonces ese es el origen del nombre y alabados al Señor tenemos un nombre extraño para recordación de todos. Eso es lo bueno de tener nombres diferentes, tranquilo que a mí también me pasa algo parecido. Bueno, muchísimas gracias, esta es la información que les entregamos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar en homenaje a la Policía Nacional de sus 127 años. Continúa más información en SNS Noticias.